Desde Michoacán, México, a Las Vegas, Nevada Desde Michoacán, México, a Las Vegas, Nevada Ganadora de Nemi, con 20 años de trayectoria, con carisma y coqueteo Que solo ella puede La leyenda viviente La leyenda viviente La leyenda viviente En mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfume, experiencia Que queda en la aguada Yo me envuelvo el veneno de un beso en la boca Seguir de los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, acatando los dientes Cabenas de fuego, quemando mi mente Señora, me quemas con esta cruz Y todo el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el infuelo Y de su abejo este mundo compartimos Señor amante, tan presente está prohibida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante No me queremos ser un delito más hermoso y más sentido Que es aparecer Yo sin él Siento ausente sin saber qué hacer No me quema por querer no ver Siento cansancio despegar por ver Yo sin él Soy ese fuego que no quiere arder Soy esa estrella que está sin nacer Me di completa sin temor Abate Fui con él Fui con él Más que tu amante, una amiga fiel Le di mi vida esta primera vez Todo fue malo y me quedé sin él Yo sin él También cerré mis anas a la noche Por día yo me almohada hasta enloquecer Y me bebía sabillando Pensando como pude querer tanto Yo sin él En frías madrugadas tuve que vencer Detrás del maquillaje salí alguna vez Y no dejando medidas Manchándome una huella de muerdita Por favor, oyente No digas nada Perdóname Número Anoche, noche, no, entre sus brazos No sentí Realmente Un auge Sé que tú Crejé en antes Que eres sólo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré como nunca Amiga mía, sé que por mi tanto te ha dado fe de tu vida Amiga mía, sé que fue ganando de irse a mi agonía Amiga mía, tú no quieras que mi vida es así, pero ahora Amiga mía, no lo tanto y sé que así que Amiga mía! Te canso de puntas al que miro Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no vente nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me conmigo A él le cobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de casi muestra para amar Que ganas de no vente nunca más Que ganas de no vente nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Que ganas de no vente nunca más Que ganas de no vente nunca más A él me dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Que ganas de no vente nunca más Porque ganas de no vente nunca más cannot over cuenta a mí me ayendo mal herida Tratando de ubicarse en la región Traicionada Su olfato a la deriva Así me siento yo Si me falta calor Así me siento yo Siento en tus maldices Así me siento yo En un cero todo el día Recorriendo las calles Me recorri contigo Buscando en otros hombres Descubrir tus maldices Como una hora Aullo por las noches en incendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana Volvemos a encontrar los dos de la vida Y nunca nos quedamos Resciende por los dedos Róbame un beso Y llévame contigo Muy tuisa ¿Dónde tú sabes Que yo caí en tus brazos Sencilla? Ni me preguntes Ni me preguntes Y tu amor es tuyo Sin bebida La hambrienta de tu cuerpo Amando moría Amando moría Una ropa Así me siento yo Así me siento yo Una ropa agresiva Viendo a la noche Haciendo a la noche Friendo a la noche Un piedra de el vacío Volvemos a encontrarnos con la vida Y un amor que acabamos Reciende con el vera Próbame un pez Y llévame contigo muy de prisa ¿Dónde tú sabes? Que yo te en mis brazos felicidad Que me preguntes Y tú no malo que escucho sin medida Y a mi pieza de tu cuerpo Mamándote diría Una ropa Así me siento yo Dame una ropa 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 Dame una ropa